Hola, mi nombre es Darwin Díaz Portaratino, soy egresado de la carrera de topografía y geodesia, promoción 2022 y titulado en el 2023. Actualmente trabajo en una empresa constructora en la ciudad de Trujillo, en la cual se dedica a hacer proyectos de ingeniería y construcción. Yo soy encargado del área de topografía, estoy realizando los estudios topográficos que se requieren para los diferentes proyectos que se van a ejecutar. Lo que más me gusta de mi carrera es que puedo adquirir conocimientos cada día en cada proyecto nuevo y a la vez darle soluciones eficaces a cualquier detalle o error que se pueda suscitar. Mis estudios SESENCICO considero que han sido de los mejores porque me pudo conllevar a interactuar la teoría y la práctica, el cual plasmarla en una realidad laboral real. Más adelante me veo creciendo profesionalmente, adquiriendo experiencias, formando una constructora propia para poder realizar proyectos de ingeniería, estar a la vanguardia de la tecnología, estudios topográficos que se requiera a nivel local y nacional. SESENCICO es una buena opción para poder adquirir conocimientos en cuanto a la carrera de construcción y poder decirles que SESENCICO te abre las puertas a ser profesional de éxito. Tú también puedes ser un alumno que deja huella.